¿Por qué es tan compleja la definición de la elección presidencial en Estados Unidos? ¿A qué viene tanto lío, tanta confusión? Te lo explico en dos minutos. El suspenso está motivado por varios factores. El complejo sistema electoral estadounidense, la cantidad de gente que votó por correo esta vez, lo cual demora el recuento, y el resultado inesperadamente parejo que tuvo esta elección. Porque al final Trump sacó más votos de los que pronosticaban las encuestas. Pero el dato estructural que explica la incertidumbre es el sistema electoral de Estados Unidos, el mecanismo de elección, la elección indirecta. Esto es, que no se vota de una al candidato preferido, en este caso Trump o Biden, sino a representantes que integran un órgano, el colegio electoral, que es, a su turno, el que elige al presidente. Y para enredarlo a todo aún más, está la cuestión de cómo se distribuyen a esos integrantes del colegio electoral. A cada estado, el equivalente estadounidense a nuestras provincias, le corresponde una cantidad determinada en función de su población. Por ejemplo, California, que es el estado con la mayor cantidad de habitantes, tiene, naturalmente, la mayor cantidad de representantes. Y le siguen Texas, Nueva York, Florida. Ahora bien, en cada estado, el partido ganador se lleva a todos los representantes de ese estado. Aunque haya ganado por muy poquito, por un puñado de votos. De ahí que se siga con tanto suspenso el recuento en los estados con los resultados más parejos. Todo esto explica por qué no es imposible que el candidato más votado en la general pierda. Como pasó varias veces en la historia, la última en 2016, cuando Donald Trump llegó a la presidencia. Esta vez, está claro que el demócrata Biden sacó más votos. Pero por la distribución por estados, el próximo presidente podría haber sido Trump, aunque cada vez parece menos probable. El asunto quedaría definido si se termina de confirmar el triunfo de Biden en Nevada. Pero Trump viene mostrándose reacio a reconocer una derrota y apuesta a la judicialización de los distritos donde el resultado viene muy parejo. Lo cual podría ser motivo de otro de estos videos. La cuestión es que este sistema indirecto, en el que el ganador de un estado se lleva a todos los representantes de ese estado, menos dos excepciones que mejor ni mencionamos, se viene usando puntualmente desde hace más de 230 años y es criticado por muchos, incluso en Estados Unidos. Pero también tiene una multitud de defensores que señalan que es una garantía de federalismo y que la historia de Estados Unidos muestra que institucionalmente es eficaz.